Bien amigos de YouTube, los saludos amigos de Turas y Fuentes por aquí con un video tutorial más Algo por ahí que me encargaron, recuerden que todos los tutoriales que estoy subiendo Son los que ustedes me han pedido La mayoría, si se me pasa alguno por allí, recuérdenme Porque me piden muchos y a veces todos los estoy subiendo Pero si se me pasa alguno por allí, recuérdenme y vuelven a lo pedir Y con mucho gusto se los voy a subir, se llama Prisionero de Tus Brazos Ya me los solicitaron por ahí la semana pasada Pero han dado padillo por allí, no han tenido chance Pero ahorita se los voy a poner Es una melodía, está por el, bueno por el tono del sol La mayoría de grupos la han grabado por sol Este la han grabado muchos grupos, como los Invasores de Nuevo León Los Caminantes, los Alegres de Ferán Pues creo que esos somos originales, el señor Antonio Aguilar Hay muchos artistas más Este hay diferentes estilos de tocarla Pero casi muy parecida No, no, no es mucha la diferencia Así es de que yo se las voy a decir por allí Creo que por el tono del sol estaría bien Está muy descansadita Por ahí está bien, la voy a tocar la música Y la voy a cantar unos versos ahí Para que vean más o menos cómo va Los adornos, las combinaciones, casi todas son igual Dice así O el tono del sol, sol mayor Dice así Si me matas no me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma Que jamás debiste dudar de mí Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Un desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Si me marco con lejanas tierras Si por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que te encuentres Mi alma estaré pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Bueno ahí está toda la melodía amigos Y los adornos más o menos Llevan más adornos pero estos son los más sencillitos Para que la puedan sacar Pues todo aquel que está empezando a tocar el acordeón Se pone un poco difícil para adornos y todo Pero estos adornitos que les estoy diciendo y yo Son los más sencillitos El único más trabajoso es este Pero aquí está bien fácil mire Solo crucen este dedo un poquito aquí Háganlo despacito Lo van a ir haciendo más rápido Más rápido Hasta que le salga así Ese lo llevan mucho los fusilos al aire del Terán Y varios grupos por allí En esa cancioncita Llevan algo así Otro le echan así Este es otro adorno Y otro Y luego este Este otro Pero este es el más sencillito Otra vez la música por ahí Después normal Y luego despacito Para que la toque Si quieren hacer hasta arriba Si no, no más hagan así Al cabo se oyen muy bonitos Esos adornos amigos Lo que pasa es que Ya vieron el palomo y el gorrión Como tocaban sencillito Y bien bonitos Se los hacían esos adornitos Cuando hacían Luego voy a subir una del palomo y el gorrión Para que vean los adornitos que tiene Este es bien sencillito Si se oyen muy bonitos Y era acordeón de teclas Igual así como este Pero bueno Estamos con la Pisionero de tus brazos Otra vez más Otra vez despacito ¡Gracias! La muerte me la dieras tú Precio de mi corazón Precio de mi corazón ¡Gracias! 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 Amigos por ahí los dejamos con este video Nos vemos en el próximo video Saludos Y muy feliz año nuevo para todos Saludos Hasta la próxima